que hay que tener en cuenta si y uno se lo olvide con tanta cosa si o sea en esta carpeta la de esta que subimos es sh digital entonces se copió a esta y tocó crear un archivo ay voy a copiarlo acá se copió se creó este archivo config para que llame aquí a las a las llaves que están dentro de este ya ok llama y llama a la llave que está ahí ah ok entonces ya entra uno acá y ahí están las llaves y pues se le dieron los permisos eso es para que se conecte en Aguila para que traiga los repositorios mmm super bueno eso sería por ese lado y va en y aquí se hizo como ah iba a entrar aquí al aquí al 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 OpenIce Pit ah ok porque por acá iba una configuración que me decía aquí porque ya estaba probando pero entonces sí falta como configurar los certificados sí es que era ahí es donde yo creo que que esa es la parte del del de la base de datos o sí ah sí ahí no iba yo yo iba un poquito más abajo si quieres te veinte y con de yo que es que digamos es lo que de pronto sube un poquitico baja pero bueno hacia atrás ah bueno te va realmente un poquito ah bueno si quieres sube 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 que yo acá tengo la línea la línea es la la 292 ahí esto ahí sí donde empieza a ser como toda esta parte pero tú le cambiaste acá sí porque yo vi que yo le di esta porque si no es un server no más o sea si estaba bien hacerlo en el en el server es cierto sí pues yo lo hice así y ahorita pues miramos a ver si ah bueno si falla algo es que como ahí dice todo esto acá ok también y bueno y este go to local pues me imagino que es el server pero ese no pues no sé no me abrió no sé si ya te cite ahora pero entonces espérame si que iba a ver no me estaba abriendo el otro pero bueno iba por acá no bueno esto falta pero allí ven aquí donde más abajo creo ah sí porque estos son todos de 80 a 90 crear un ambiente por acá aquí y tener SSL privati y certificado bueno entonces iba acá entré entonces entonces ¿qué dice que es? no hay configuración creo en SSL creo algo como SSL lo que hay una opción que te dice como SSL en la parte de ahí en la parte de abajo miga SSL index express file nada no pero si por acá hay una security que ves no sé ya lo vimos ayer esta no es que bueno acá se podría la opción que dice aquí ahí está esa cosa es toda loca privati las llaves que se habían subido las que pusimos en las carpetas cierto privati certificado certificado chine this bad not said el file caz el but file file y acá uno puede reiniciar acá mismo también a ver me saca me saca seguridad si como quiera siempre me pierde es complicado o sea se pierde el coso o sea donde está la ruta y ya no mire bien cual era el listeners ah bueno es acá en el listeners pero si no no cambio el control me sacó así nomás creo que lo subiste todo si señor pero no lo está tomando tan raro será que no ha iniciado de pronto o por tu ya se ha ido este verbo en el tin porque acá uno lo hace restaurando acá si está bien si está bien no se cierra no a ver si desde acá si funciona esto bien es que me saca cada rato aquí tal vez falta algo aquí tal vez si falta algo ahí está lejos o si no se ha ido o si no se ha ido aquí no se ha ido en el fin o si no se ha ido lo hace lo hace y esto es Ese es el que está al lado, ¿no? La flechita que está al lado. Ahí. No es la misma opción. O acá. Sí, mira. No es la misma opción. ¿Qué es este? Este no es default. ¿Default si era o no? Ay, es que si se poncha uno con esto, diga. No es la misma opción. Sí, sí viene. Pero no es default. Es que creo que falta algo ahí. Este es el default. Pero una pregunta, ahí nos toca hacer algo antes más. Ah, bueno, que dice que se home es lo de script, create, embed, create, en bueno, se queda ese h. ¿Eso ya se hizo? Sí. ¿Cuál? Que fue lo que pasamos, ¿cierto? Eso fue lo que pasamos, ¿cierto? Ajá. Sí, bueno, que acá no está esto. Aquí lo que no veo es esto que está aquí. Aquí lo veo. Nenad Nenad Listeners agregar slf ah no si ya como que toca agregarlo ya aquí por eso es que no no estaba o no funcionaba no lo agrego yes ya cuarto toca ver el default como está 4.43 ah si si claro y el otro es el 80 y ahora y ahora si lo agrega uno acá esa era si ve mira ese pedacito no está y es que le olvida uno claro o sea ahí toca crear toca crear el otro crear el slf y ahí si le coloca uno por eso era que no guardaba porque uno está editando algo supuestamente pero no está no existe mejor dicho tocaba crear lo primero ahora si guardamos ahora si quedó y reinicia uno desde acá si ya mira ahora si funciona así se salga pero ya debe estar funcionando entonces listo si mira ahí está este si lo edit uno y le da uno acá entonces ahora si está seguimos mirando este lo restauramos ya lo restauré pero allá este yo lo intenté ahorita pero falló estoy en el lado ya me voy a pegar ah ya se que salió no otra vez abrimos creo que un poquitico creo vamos a volver a responder ya ahí estamos en eso entonces creo que puedo hacer esto ah si toca ya está me la sé todavía me acuerdo ahora si mire si lo borra ya están sirviendo los scripts esos que lo que se hizo fue estos pasos de acá que eran estos que están acá encima este algo de git bueno creo que es este más que todo porque eso ya instala y esto es como probando el script pero ahí no funcionó por lo del usuario ahorita tocaría probar bueno esto ya fue lo del open line speed se reinició esto es como para probar otra vez podríamos probarlo pero entonces voy a probarlo con esta una sola línea que es mejor pero creo que por el nombre del usuario que tiene un 1 que eso fue lo que me demoró también la otra vez fallado me quedo como fallando y probemos a ver ya mira iba a decir que crear pero entonces mire y ahí me sale error que acceso de negado a cyberpanel creo que salió y es que creo que si falta algo del cyberpanel no sé si voy a intentar otra vez pero primero borro otra vez si mira porque creo que por la conexión a la base de datos que diría yo creo que se puede remota así es un poco eso también pero voy a probar aquí una cosa primero también creamos el ambiente pues si claro porque esto está conectando al mysql pero local y como que falta eso la base de datos remota voy a probar cambiando la historia si crea el usuario ahí en lugar del número así si user oa oa boni y el dominio si si lo creo pero entonces bueno si al menos ya aparecen ahí los pasos pero si está si ya va recordando uno si miren los usuarios no existe si no lo o sea ahí ya intenta crearlo pero todavía hay fallos ahí porque no está en local acá estoy que me devuelvo mira en el home si hay algo ya todavía no hay nada no creo nada porque no lo alcanza a crear entonces bueno miremos acá si mire es que intenta conectarse pero tocaría probar pero con las bases de datos remotas bueno ahí vamos por ahí y donde más voy ahí bueno intentaría ingresar pero bueno por acá no sé si esta es de cyberpanel creo que yo no intenté entrar pero no me tú le hiciste alguna otra cosa ayer no no hasta ahí está el yo te dije eso no este es 80 90 así es el otro 80 90 este en el cyberpanel pero con ip 500 500 se supone que este eso será que ya está protegido mantan el rollo feliz Aquí estamos con esta ley de San Méspede. Para acceder así pero como en el local, yo creo que lo tengo acá. Ah, lo abriste por túnel, ¿sí? Sí, pues a ver si funciona o qué. No, pero parece que no. Está funcionando, creo que así. Ah, mire otra vez, me pareció eso. Ya, me pareció eso ahí. Todavía es posible. No, no, no. Ya, otra vez a ver si funciona. Yes. Gracias. Ah, pero igual está fallando. O sea que sí está fallando algo ahí. En el CyberPanel se movió algo más, ¿no? No. ¿Qué voy a hacer ayer aquí? Pues esto. Quedamos. Cubme. QHH... no. SNS, SNS. Ya todo esto es lo de las IP Tables que tocan mirar, a ver si están ahorita bien. y esto ya se hizo y este es bueno ya podemos quitarlo pero porque no puse a Nora eso es lo que está ya se salió ay Dios con esto y esto ya se salió y esto ya se salió No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué hacen ya? A ver qué dice acá. Ya existe, claro, porque son las que están allá. Porque es el... Las crea pero allá en el otro servidor. Pero si ya existen, creo que... y lo mismo y esto fue lo de la vez pasada pero ayer funcionó, ¿no? sí, no es tan raro ayer se funcionó, ese pedazo ayer accedimos, ¿te acuerdas que apareció Phil? sí, ah bueno, yo creo que bueno, se va a ver porque eso como que no se va a ver no, 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 no y una pregunta, ¿hay en alguna parte del eje como la configuración o sea por eso? ¿queda por eso? vamos a ver si es esto que fue lo otro que se movió así como raro no, pero tampoco esto es decir sí esto es igual bueno, esto no genera ningún error mi pregunta es, ¿hay en ningún lado el poner como las credenciales o algo así? o donde como se configura eso, o sea, cuando se configura pero es que ni siquiera está accediendo, que es la cuestión no, 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 no no, no Gracias. Gracias. Pero esto creo que ya se hizo. Vamos así, íbamos probando. Ahí dice que es limpia eso, pero... Mira, así es. Gracias. 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 Ah, bueno, pero alguien ya le pasó. Sí. Sí, ¿cuál tiene que ver? Ahí se va por intentar hacerlo. Ah, eso era por hacer esa vaina de los remotes. Aquí sí, intenté hacer algo. A tomar quitarlo, a ver si es por eso. ¿Por qué, Mahón? Qué pena. Pero por aquí estaba. Algo como unos backups que decía acá. Aquí creo que yo la vez pasada, eso no lo activé. Por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 ¿Qué sería ahora? Necesitamos precisamente ahí. ¿Qué es lo que tiene que ver en el gusto? Gracias. 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 el que tu instalaste fue la versión ah dice que se le vuelve a hacer como ese proceso si es que no haya uno como con que venga aquí está Gracias. Gracias. Ah, creo que es por la, por la, por la, creo que es, yo no sé si tiene que ver la configuración de lo que, la parte que no, que yo no hice, no sé si, que es lo que yo estaba haciendo, porque mira aquí te dice que es barlit mysql mysql.soc Local mysql, sí. Este y yo que le pasé ayer a, a ver, eso como que era en el otro, por aquí está, a ver, sí, aquí, pero ese como que es el otro. Vamos a probar, a ver. Ah, sí, es que can connect local mysql server. No, socorra. Mysql, sí. Es que, mira, si subes un momentico, ahí es donde él pide cómo hacer esa, no sé si tengo algo que ver, pero él dice que él tiene que borrarse de esta librería y que se tiene que conectar con la, donde se hizo la configuración, sí, esta, esa. Ajá. La parte. Sí, lo raro es que esta no estaba, ¿no? No, esa no estaba, entonces, sí, solo el server. Ajá. 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 ¿Aquí no te dieron por ahí un password de eso, no? ¿Me estaba instalando ahí? Ah, bueno, no sé si es que no sé, no, pero no tenía nada, no tendría nada que ver. Porque la contraseña que te digo que es eslada, pero es como para acceder, creo, no tiene nada que ver con esto. Pues para ver si es la de root de acá, en MySQL. Y si te pasas a root, te sacas a brinel de este. Gracias. 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 ¿Qué? ¿A ti esta no te funcionó? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿A esta no te funcionó? ¿Esto? Mm... No. A mí me tocó hacerlo diferente. No sé si se tenga algo que ver, Mau. ¿Y cómo, cómo lo hiciste? Eh... Busqué cómo instalar CyberPlanes en Cento 7. o bueno no sé si aquí te deje instalarlo así según cuál fue ahí donde dice creo que es bueno ¿sí fue acá o no? creo que sí creo que sí pero creo que sí ahora ahí por mucho vida que ya está es el mismo no, ahí no es que hice mi moral sí, se daba como 20 minutos ¿no? es lo que hablábamos ayer ok, vamos a ver tal vez diga que ya está hay tocarle el 1 hay tocarle el 1, ¿cierto? sí ah, bueno ahí yo seleccioné la 1 instalar CyberPanel with OpenLightSpeed eso fue lo que yo lo único que sé lo que sé es el otro 1 y ahí creo que ahí yo leí yes bueno, que creo que es instalar full service CyberPanel y uno le da creo que yes ah, bueno ahí dice que por defecto darle enter pero no sé yo leí que ahí debe darle enter por defecto para que no quede no sé si se hace remoto pero creo que ahí donde no recuerdo remoto no sé si de pronto ahí hubiera estado el problema porque ahí yo leyendo dice que pues recomiendan darle enter de una pero entonces no sé bueno, ahí vale que así tengo una de aquí enter para la última ah, bueno ahí le dice que si quiere poner una contraseña y esa fue donde yo leí que render setpassword leí ese y en ese le puse la de gesla pero bueno no sé si se también tenga algo que ver ahí sería la por defecto que sería el 1 al 7 exacto por especificidad mi password y ahí donde yo puse la de la de pero si quieres déjale la de pues yo digo ahí dice que si quiere sí que sí que es que la extensión de php pues toca escribirlo completo creo o solo con la yes creo que tengo que escribir yes completo bueno no sé si con solo la de y ahí empieza bueno creo que ahí no pasa nada no o sea en teoría no pasaría nada lo único es que tal vez borra toda la configuración porque lo bueno sería que eso lo hiciera como una actualización pero bueno vamos a ver bueno creo que lo otro ya pues más o menos lo sabemos un poquito más rápido ¿no? porque bueno desde que funciona esa parte pues yo puedo hacer hacia atrás pues digamos como lo que ya hicimos y si podemos dejar la configuración y lo que tú dices si ya funciona en la prueba que hicimos del script creo que ya funciona ¿no? sí pues en teoría esa parte ya está ahí tenemos que se corrija ahí como el error pero yo le hice igual igual así tal como tú lo hiciste así yo mismo lo hice lo único que cambié fue que lo que te dije allá en la contraseña le puse la es la pero pues por defecto me imagino que es la que tú dices uno hasta el siete sí y creo que no la cambia yo no me acuerdo del keypass había una contraseña ¿o no? en el salve para el para el ah sí en el keypass ¿qué vales? del uno al siete creo que la tengo no sé no sé ya tienes las sí salir de un trabajo y seguir en el otro entonces no ni siquiera he hecho como mantenimiento ni borrado menos mal diga no 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 lo hagas por lo menos en un año eso ya tienes que guardarlo ahí ya de por vida ciberpanel no creo que es esta hora acá este ciberpanel ciberpanel bueno toca ver esa de qué funciona hay una actriz de maría bebé root ya existe mira lo que te digo que ya existía no pero pero ¿por qué no funciona? y en teoría este sí tiene que estar igual este no cambió creo que se le puso se le puso una contraseña ah no es la contraseña si esa con cristal por acá ahí está creo si en teoría no hizo nada ahí está bien entonces tiene que ser el mismo listo ahí está todo está normal ahí no y ahora el problema es este ¿cuál será el error? pero se supone que uno ve el error block ahí y si se le hace un reboot ¿no? a ver a ver ciberpanel pero no había un error pero que se supone que se supone que se supone Hace lo mismo, intenté instalar, pero eso ya... Hace lo mismo, vuelvo a intentar... Gracias. 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 ¡ og słoch! ¡ some women coming! ¡ some women coming! ¡ some women coming! no pues parece que no es eso que era no sé que mierdero de ayer sí viste que ha entrado bueno eso ayer logró entrar al principio pero luego y esto start it y esto está bien bueno uno es el que está bien y el otro está baila este uy pero ese es largo yo creo que era esto que está largo ya me hicieron vio cómo eran todas las últimas diez líneas creo que es con cat o con o con o con tail tail si creo que es con tail tengo unos diez tales se me pierden no hay se me pierden en el estado Vamos a ver. 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 Es que ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé. Yo estaba revisando acá y dice que acceso denegado for user cyber panel arroba local host. No sé si eso tenga algo que ver, por eso no cargue el archivo, el este. Es que mira, yo por ejemplo, te voy a robar un momentico la pantalla. Y estaba revisando esto y dice... Entonces, empecé a mirar esto y acá como en el cosito este del tío de registro, porque creo que era lo que tú estabas viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, dice acceso denegado for user cyber panel arroba local host using par busier. Entonces, dice que es 11, 22, 14, 30, 0. Bueno, creo que la hora debe estar mal, ¿no? Pero, a ver. Es 45, sí, porque eso es... Tocaría ver en ese error el código que está ahí. ¿10, 45 es que dice? Sí, 10, 45 es que dice acceso denegado for user cyber panel. A ver, ¿qué dice por acá? Es que esto está mal, ¿no? Sí, ya. Esto está mal. A ver, extraiga su contraseña actual de la base de datos. Siguiente, con MySQL. Y si está el error, ese sí es el acceso. Y listo. Se supone que esta es la contraseña. Pero las contraseñas son diferentes. Enter, password. Enter, password. Dice. No hay 5, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Sí, ¿será que toca ahí poner la otra? Yo creo, es que creo que, pues dice, dice. Debe actualizar la contraseña para el usuario de CyberPanel. Estaiga su contraseña en la base de datos actual, que es el de MySQL password, que se supone que es esto. Después, use la contraseña para iniciar sesión usando el siguiente comando. Bueno, imagino que acá es la IP, pero no sé qué puerto. ¿Está el mismo? No, creo que no. Bueno, no sé. Voy a probar una cosa aquí. A ver, bueno, igual eso ya copié aquí este. Y la otra es, ¿dónde está? Siempre se me pierde. Ah, pero yo se me ha coloqué a... A don Henry. A Henry es el que también lo va a poner ahí a apagar, pero es que como... Es que ya falta tan poquito. Ya falta lo mejor. ¿Qué es lo que nos varamos ahora ahí en esa parte, no? En ese pedazo tan madre. No nos varamos en el resto. Pero sí es raro. Yo hice esa misma configuración que empezaste. Y ya. Yo no hice nada más. Y ahí yo esperé los 20 minutos que instalara. Y no sé por qué no volvió a votar. Y ya. Y ahí veníamos haciendo los pasos. Así contigo. Te dije, bueno, voy a adelantar lo del MySQL a la vez. Y trate de hacer eso. Pero no pude. Yo dije, a lo mejor yo lo dejo quieto porque tal. Bueno, ahí ya le hacía uno y en teoría tocaría restaurar otra vez. Nada, si quieres compartes y yo, pues, no sé. No, 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 ¿qué será? Ah, ¿no sirvió esto? Me cambié, mire, ¿ahí estoy compartiéndome? No, sigo yo. Ya, ya dejé de compartir. Volví, le di, o sea, pero le cambié la contraseña. Le puse la otra acá, en el password ese. Ya. Le di. Entonces, ahora lo que había era como restaurado, pero pues, lo mismo. No, no, no. No. El page. No, ya. Bueno, mire, ahí está. Sí, creo, yo siento que puede ser ese el problema. Creía yo. Sí, voy a ver. Sí, voy a ver. No, y entonces, ahí es donde está el warning. Ya no hay más. Y no aparece esto tampoco, pero ya me la liste. No, ya no aparece. No, pero sería ahorita que se creó más bien. Ya, como si no existiera ahorita. Me pareciera que se hubiese creado ahorita. A veces así toca con crear un archivo y ahí sí funciona. No, pero no. 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 A ver qué dice por acá. A ver qué dice por acá. ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? ¿Tocaría otra vez probarla y ponerle que sea remota? ¿Cómo así remota? O sea, que sea remota a ver si funciona. Pues sería la única. ¿Dónde está? ¿Por qué no veo así como más? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Y el menú. Y el menú asiático. Y el menú. 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 Ya. Y el menú. 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 También se demor. Y el menú. 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 Y el menú.